¡Buenas! Yo soy Tori y en este vídeo voy a enseñaros mi setup, donde hago mis videojuegos y mis vídeos. Pero Tori, yo quiero que hagas un juego del Geometry Dash en una hora y RTX. Pues te jodes, porque hoy no hay reto. Hoy voy a hablar de mesas, sillas y tarjetas gráficas. En realidad, para hacer un videojuego te sirve con el portátil viejo de tu madre. Yo también estuve ahí, pero ahora que soy un youtuber rico y exitoso, puedo permitirme un setup del primer mundo y hacer mi vida más cómoda. Dejaré unos links en la descripción con todas las cosas que veremos en este vídeo, por si os interesa alguna para vuestro setup. Empezamos primero con la habitación, que para empezar, al ser tan cuadrada, tenía mucho eco. Así que me compré estos paneles acústicos de espuma de la marca Acouse Panel, de 30x30 cm, que coloqué en la pared de detrás. Después de probar unos días, me di cuenta que no era suficiente, así que además me compré estos otros paneles de 24,5 cm. Y ahora sigue habiendo un poco de eco, pero para grabar es un nivel aceptable. Además, me compré estos paneles hexagonales de la marca Aptek, para la pared de detrás, que aunque no reducen mucho el eco, me pareció que quedaban bien para el fondo de los vídeos. Y les puse estas tiras LED de 10 metros alrededor, para darle un toque más profesional. Estas vienen con un mando a distancia, para cambiar el color o el modo. En mi caso, las suelo dejar en azul estático, porque me gusta como queda. Para la silla, me compré la famosa Marcus del Ikea. Y la verdad que es una maravilla. Es muy cómoda y ancha, y mantiene mi espalda recta cuando estoy trabajando. Y además, puedo inclinarme cuando quiera para descansar. El único problema que le veo, es que el soporte de los lumbares es algo rígido, y no se puede ajustar. Y cuando llevas mucho tiempo sentado, pueden llegar a molestar un poco. Antes tenía esta otra silla Song Mix, para cuando tengo invitados en casa, o cuando Silvia se viene a jugar a mi setup. También es la silla que veis en mis vídeos al fondo, donde se sienta Jorge. ¿Qué pasa tío? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿A gusto, no? También me compré este panel con letras, para que se viese en los vídeos. Tiene una luz que se puede encender y apagar con este interruptor, pero con la iluminación que tengo actualmente, se ve peor si está encendida. En la pared de atrás, tengo esta estantería Galax del Ikea, donde tengo varios mangas, figuritas y regalos que me han hecho. Como por ejemplo, esto. O esto otro. Ahora vamos con la mesa, que es una mesa que vi que usan varios youtubers, y básicamente está formada por dos cajoneras Alex y una tabla Carbly, ambos del Ikea. Al principio pensé que había que atornillarlas a la tabla, pero de momento está apoyada encima tal cual y es súper estable. Mide aproximadamente 1,80m de ancho y la verdad que es enorme y tengo espacio de sobra para colocar cualquier cosa. De hecho, tengo algunas plantitas para llenar el setup de vida y naturaleza. Una está agonizando y le quedan pocos días de vida. Y la otra directamente es falsa. Además de este gato de la suerte, que... ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Que le dé like a este vídeo y me suscriba al canal de Tori? ¿O si no tendré un año de mala suerte? Bueno, yo no quiero tener un año de mala suerte. ¿Tú quieres tener un año de mala suerte? En la pared de la derecha puse esta cortina negra y tengo esta ventana que da vistas a un árbol y la verdad que se agradece poder trabajar con estas vistas. En esta esquina tengo un piano Yamaha E423, que normalmente lo uso para aprender a tocar alguna canción de un videojuego que me guste. También lo uso para improvisar primero antes de ponerme a componer una canción para mi videojuego. Para iluminar mi preciosa cara cuando grabo, uso este aro de luz o fitness como foco central, al que se le puede cambiar de intensidad y de color fácilmente con este mantito. Además, me compré dos focos LED de la marca Niewer, que coloqué a ambos lados para que la imagen quedase más profesional. Estos también vienen con su mandito para ajustar la intensidad. Y además, incluyen unas pantallas de distintos colores que se pueden colocar delante para cambiar el tono de la luz. Aún no las he usado, pero para dar un efecto en algún video puede estar muy guay. Y por último, para la iluminación ambiente, uso esta lámpara LED 3000GX de última generación, que la verdad ilumina muy bien y me gusta su diseño minimalista de cable colgando de agujero en pared. La cámara que uso es una Logitech C920HD Pro, que es básicamente la cámara que usan todos los youtubers al empezar, y da una calidad bastante buena para el precio que tiene. En un futuro puede que me compre una cámara mejor, pero de momento estoy muy contento con ella. El micrófono que tengo es el Fifine, que incluye un brazo extensible que tengo instalado a mi derecha, de forma que cuando no lo estoy usando lo dejo plegado, y cuando voy a grabar solo necesito extenderlo hacia el centro. Además, de esta forma tengo completo acceso al teclado y al ratón. El teclado es un teclado mecánico de la marca Corsair K70 MK2, con luces LED azul que pueden regularse con este botón. Además, tiene varios botones extra y una rueda para controlar el volumen, por ejemplo. El ratón que uso es un Logitech G502X, que es un ratón inalámbrico. Al principio me preocupaba que tuviera lag o que la batería no durase mucho, pero la verdad me ha sorprendido mucho lo bien que responde. Y la batería no es un problema, porque puede llegar a durar semanas y te avisa cuando queda poca para que nunca te quedes sin batería. Antes usaba el mismo modelo de ratón con cable, pero llevaba ya más de 6 años con él y ya estaba empezando a fallar, y al pobre ya no se le puede pedir más. Estoy cansado, jefe. Para los auriculares uso los Edifier G2, que la verdad son bastante cómodos y no se me clavan cuando llevo las gafas puestas. Además, tienen unas luces a los lados que se pueden encender y apagar desde este mandito. Y también incluye un micrófono, pero yo lo tengo quitado porque uso el otro. Además, hace unos meses me compré estos auriculares inalámbricos Sony CH520, para cuando estoy de viaje o cuando voy al gimnasio. La verdad es que estoy impresionado con la duración de la batería. Ahora mismo llevo sin cargarlo más de 3 semanas y sigue a más del 50% de batería. Para jugar a videojuegos y probar los juegos que hago, uso un mando DualShock 4 de color rojo, que me compré específicamente para usarlo con el PC. Aunque tengo otros mandos de distintas consolas, para mí este es el más cómodo y mi favorito para jugar. La pantalla que uso es una Samsung S24F350 de 24 pulgadas, que está bastante bien y además tiene un modo de descanso de ojos que cuando llevas 10 horas viendo una pantalla, la verdad que se nota y mis ojos lo agradecen. Además, tengo esta otra pantalla vieja de la marca BenQ de 19 pulgadas, que la uso como pantalla secundaria para cuando estoy grabando con el OBS o cuando estoy en llamada en Discord. La verdad es que esta pantalla se me queda algo pequeña para algunas cosas y me planteo comprarme una más grande y esta podría usarla para leer el chat durante los directos, por ejemplo. También tengo este portátil Predator Helios 300, que normalmente uso cuando quiero estar en el sofá más cómodo o si tengo que irme de viaje y necesito trabajar. Es un portátil bastante potente para lo que realmente necesito y se pueden jugar videojuegos en calidad alta sin problemas. Para hacer la música de mis videojuegos, uso este teclado MIDI, modelo Akai MPK, que funciona como un mini piano que se comunica con el PC para enviar señales MIDI que luego pueden usarse en programas como FL Studio para reproducir distintos instrumentos. Para hacer una canción para tu videojuego, no te hace falta un teclado MIDI, pero es verdad que al estar tocando el instrumento en vez de pintar las notas con el ratón, se pueden crear melodías más realistas, además que es más cómodo porque puedes grabar directamente con él. Para hacer ilustraciones y pixel art, uso la tableta gráfica Parvlo A610, que viene con un lápiz táctil con detección de presión, para poder dibujar en el PC más cómodo que con el ratón. Viene también con algunos botones para asignar atajos de teclado como deshacer, borrar, etc. Finalmente vamos con la bestia. Este es un PC de sobremesa que me compré por piezas en internet y actualmente llevo más de 6 años con él y no me ha dado ningún problema. Puedo jugar a videojuegos en calidad ultra y para hacer videojuegos y editar mis vídeos va perfecto. El procesador es un Intel Core i7-6700. La placa base es un Gigabyte GA-H170M. La fuente de alimentación es una Nox Urano VX de 750 voltios. Tiene unos ventiladores Corsair Air Series AF120 para la refrigeración por aire. La tarjeta gráfica es una Gigabyte GTX 1070. Y la RAM es una G-Skill RipJose que antes tenía 8 GB de RAM pero me compré otros 8 GB extras para editar. Y hasta aquí mi setup. Recordad que en la descripción os dejaré unos links con todas las cosas que hemos visto en este vídeo. También os recuerdo que podéis uniros al servidor de Discord donde se comparten creaciones de la comunidad, memes y mucho más. Y si quieres apoyar al canal para que siga creando contenido, recuerda que en la descripción puedes unirte al Patreon donde tienes recompensas como que te mencioné al final de los vídeos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Recordad que si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.